Pues sí, volvemos a la carga después de dos semanas, después de estas ventanas de FIBA, de selecciones. Y bueno, en nuestro caso, pues deseando volver a jugar en casa, que ya llevamos casi tres semanas sin poder disfrutar de nuestro público y de nuestro ambiente, contra un equipo, Centro Basket Madrid, que bueno, para mí es uno de los equipos más verticales de la liga, es un equipo con un altísimo ritmo de juego, son el equipo con más ritmo de la competición, un equipo también muy joven y que yo creo que va a ser seguramente uno de los equipos que a final de temporada sea un poco la revelación, porque son un equipo joven que está desplegando un juego sensacional, quizás no se esté traduciendo en la clasificación o en los resultados ahora mismo, pero sí que están haciendo un juego, en mi opinión, bastante brillante. Están compartiendo mucho el balón, son el equipo que más asistencia da de la liga, con un alto potencial de anotación también y creo que irá sin duda a más con el paso de las semanas y con el paso de la competición. Pero además que yo vengo de Madrid y son un proyecto también muy joven, que con todas las dificultades que conlleva el hacer un proyecto en la capital, pues son un ejemplo de cómo hacer las cosas, de desarrollo de jugadores, de crecimiento, de la dinámica que llevan en las últimas temporadas, tanto en la formación como en los primeros equipos, pues les sitúa en un proyecto emergente con mucha ilusión y con mucha ambición. Y nosotros creo que debemos intentar controlar ese ritmo de juego, creo que tenemos que intentar dominar el rebote, que va a ser una de las claves, y llegamos con muchas ganas. Estamos pasando por dificultades, con el tema de la lesión de Logan, Pitu, antes de eso Corby, han sido circunstancias que al final no dependen de nosotros, pero que nos están lastrando un poquito la dinámica de trabajo, pero no la moral, porque el equipo está bien, están trabajando con mucho rigor, con mucha ilusión, y lo que queremos es volver a retomar la senda de la victoria, pero que sea como consecuencia de seguir compitiendo al máximo. El partido de Benicarlo creo que fue duro, en el sentido de que nos llevamos quizá demasiado castigo para cómo fue el transcurso del partido y para cómo lo vivimos nosotros, al menos, pero eso nos ha dado un puntito ahí también de querer volver a la competición y volver a ganar, o al menos eso es lo que tenemos dentro. Yo creo que los chicos el sábado van a dar un paso adelante, y espero que sea con una victoria.